Gracias. 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 Esta posibilidad que nos da, se la podemos agradecer con todo el corazón y con esta multitud. Bienvenida, Santiago, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Gerardo. Gracias, Santiago. Gracias, Gerardo. Qué lástima, qué lástima inmensa no poder estar ahí con ustedes. Pero los puedo ver por lo menos de acá. Sé que van a inaugurar un sueño muy acariciado hoy por todo el pueblo sentagueño y sé que esa terminal de ómnibus es impresionante. Me han hablado maravillas de ella, Gerardo. Hoy no puedo llegar por el tiempo, pero no va a faltar la oportunidad para que pueda ir a Santiago como tantas veces he ido. Darles un beso y un abrazo muy grande. Decirles que los quiero mucho. Felicitarlo a usted, gobernador, por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que va a seguir haciendo por sus comprovincianos. ¡Cúnta gente! Qué linda fiesta, quiero decirles a todos que la disfruten mucho, que disfruten esa obra que fue muy querida, muy deseada por todos los entiagueños, que ha significado una inversión muy grande, muy importante, y que bueno, que significa el resultado de una gestión, la suya gobernador, que es una de las mejores gestiones del país. Felicitarlo una vez más, es una maravilla, estoy mirando las imágenes, es impresionante. Los felicito una vez más. Gracias Santiago, estoy con ustedes, los quiero mucho, a seguir trabajando como siempre, Un abrazo grande, Gerardo. Gracias. Presidenta, muchísimas gracias, muchas gracias por sus palabras. Nosotros somos un pueblo trabajador, educado, culto, con muchas ganas de hacer las cosas, siempre lo hemos dicho, no queremos que otras provincias, otros centros industriales, que son más fuertes económicamente, otros centros financieros, tengan menos para que nosotros estemos un poco mejor. Lo que queremos es que nos den la posibilidad de demostrar lo que podemos hacer. Y quiero agradecerle profundamente a usted, a todo el gobierno nacional, a la posibilidad que nos dan desde esa mirada federal, desde esa presencia permanente, desde ese acompañamiento, desde esa comprensión, para que nosotros, Santiago del Estero, que está aquí, con el corazón abierto, mandándole un gran abrazo, pueda pensar en una patria grande y en una provincia también incluida dentro de esta nación. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias Gerardo, gracias Santiago. Ustedes saben lo que significa para una provinciana como yo, el hecho de que esta Argentina profunda pueda tener estas obras y disfrutar, como vos decís, en igualdad de condiciones, de estas grandes maravillas. Gracias, gracias Santiago. Un beso grande. Mucha suerte, Gerardo. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, Presidenta. De esta manera, hemos escuchado el saludo emocionado, allí saludando a la Presidente, a los santiagueños. Allá vemos a la Presidente, saludar a todos los santiagueños. Observamos a la Presidente en la pantalla aún, se ha quedado ahí emocionada el saludo de ella a todos los santiagueños. Se emocionó la Presidente, realmente. Y esta es la fiesta de todos los santiagueños y de todo un país. Esta es la fiesta, la del corazón de los santiagueños y la del corazón de la Presidente, que también ha querido hacerse presente de esta manera. Allí, nuestra querida Presidente de la Nación, nos ha emocionado a todos, realmente. Gracias. Un beso. Señoras y señores. Gracias. Allí se despide la Presidente de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. El saludo desde Buenos Aires. Y este es el saludo del corazón santiagueño para nuestra Presidente de la Nación. Allí sigue la Presidente saludando, desde la sala de conferencias, el beso que significa el abrazo de todo un gobierno nacional. No termina de irse la Presidente emocionada, realmente, con todo lo que está viendo. Bárbaro es la palabra que dice, por la cantidad de gente. Muy bien. Chao, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.